Hola y bienvenidos a BC Learner, tu canal de tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias, belleza y manualidades. Tejemos un abrigo de mar y bolsas para el té de hierbas y café y disfrutar cada mañana y cada tarde y necesitas un marco de madera, servilletas decorativos, motivo, bambú, cartulina duple, hilos de algodón, colores beige y arena, tabla, portafil, colgadores de metal, botones de madera, bolsas de papel, pizarritas, tiza, cinta métrica, tijera piquetera, lápices, clip, chinches o grapador, cola sintética, agua, barniz acrílico, pintura acrílica blanca, pincel, aguja lanera, silicona líquida. Para realizar esta propuesta lo que hemos hecho es reciclar este marco que lo que hicimos fue retirar la figura que estaba sobre ella y le vamos a dar una veladura con barniz acrílico y un poquito de pintura acrílica en color blanco. Ustedes también pueden matizar con el color de pintura acrílica que quieran. Puede ser color riqueza, marrones, en fin, la gama que a ustedes les guste. En esta ocasión hemos elegido el color blanco porque este color es un color neutral que funciona para la decoración para este tipo de proyecto que vamos a realizar. Bien, aquí algunos pasos que ya hemos ido a adelantar. El primero de ellos que es el de matizar nuestro barniz acrílico con acrílico blanco. Hemos dejado la parte central sin pintar en donde se aprecia la veladura. Y para realizar este barniz de color blanco, porque ahora hay barnices de varios colores como ya les mencioné anteriormente, vamos a colocar un poquito nada más de barniz acrílico. Vamos a agregar un poco de pintura acrílica blanca. Y mezclamos. Porque lo que queremos es que se aprecie la vela. Eso deben tener en cuenta cuando empleen cualquier otro tipo de color que quieran para matizar sus barnices. Y ahora, de forma directa, empezamos a aplicar. Le damos el efecto de una veladura, pero podemos apreciar la veta de la misma madera. Esto también, si ustedes desean, lo pueden aplicar en piezas de trupán o MDF. Así. Y lo dejamos secar. Una vez seco ya nuestro barniz que hemos matizado, lo que vamos a hacer es que hemos decorado con nuestro hilo de algodón. En esta ocasión, estamos trabajando con el hilo de 2 milímetros. Hay de 3, de 4. Para ese tipo de proyecto, hasta de 4 milímetros puede funcionar. Pero de 2, máximo 3, se vería bien. Porque es un trabajo muy delicado y el marco también es más finito. Si fuera un poco más grueso, más grande, posiblemente un cordón de 4 a 5 milímetros podrían emplear. Aquí hay un largo de 1 metro 20, pero por 2. O sea, 2 metro 40 en color beige o crema y este en color arena. Así como hemos decorado el lateral arena y acá el color crema, aquí igual, en la parte central vamos a unir los dos. En la parte posterior, con la ayuda de la silicona líquida, más o menos en la parte central, pegamos, lo que vamos a hacer es que de forma envolvente vamos a ir cubriendo. Así. Tengan en cuenta que estén los dos hilos que estamos empleando, que estén iguales. Ya hemos concluido con el primer color, ahora continuamos con el segundo. Igual, el mismo procedimiento. En el reverso, aplicamos un poco de silicona líquida. Solamente al comienzo. No apliquen durante todo el pegado, no es necesario. Empezamos a envolver nuestra madera central. En la parte central van a ir los dos colores juntos, a diferencia de cada lateral. Este paso de envolver la madera es el mismo que tienen que hacer también en los laterales, en lo que está en todo lo que vendría a ser el borde de nuestro marco. Así concluimos con el pegado del codón del rodón en la parte central. Hemos colocado estos ganchitos, estos colgadores, jaladores, uno grande, porque es aquí donde vamos a poner nuestros mags con sus abriles. Y en los laterales tenemos este tipo de ganchito donde vamos a colgar nuestras bolsas, tanto del té como del café. Estas son acrílicas, son de plástico. No me gustó mucho esa presentación y para que combinara, lo que hicimos fue hacer una trenza y pegarlo por toda esta superficie. Por lo general, este tipo de ganchitos tienen dos opciones. Una que atrás vienen con un papel doble faz adhesivo para pegarlo y también vienen con una tuerquita. Estas son las dos opciones, ustedes lo pueden pegar o lo pueden enroscar. Pero en este caso, la opción de enroscar con la tuerquita, porque va a sostener un poco de peso y funcionaba mejor al momento de colocarlo aquí en la maleta. Lo que hacemos es, después ya de entornillarlo, porque todo está entornillado, colocamos el segurito, el broche. Y esa presión, una trenza, en este caso es una trenza de tres, empezamos a pegar por todo el contorno. Vamos a empezar de afuera hasta concluir con el centro. Si ustedes desean, también pueden empezar del centro hacia afuera. Siempre siguiendo la figura del gancho, porque hay cuadrados, hay rectangulares, hay ovalados. No se acuerdan la figura del gancho que ustedes tengan, lo pueden decorar. Seguimos, vamos trabajando por sectores. Y llegamos al centro. Y cortamos. Así de fácil, sencillo, es darle otra presentación a estos ganchos. Y listo. Ya tenemos nuestro ganchito, jalador, colgante, en color crudo. Y lo mismo también lo hemos hecho en el color de arena. Ahora lo que hacemos, ya que tenemos lista nuestra base, la vamos a reservar. Para realizar el abrigo de nuestras tazas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a medir el contorno de nuestra taza. Esta medida, dos. Y esto, una vez que ya hemos medido por dos, estiramos. Y esta vendría a ser el largo de nuestra tira para empezar a tejer. De nuestra taza, también multiplicada por dos. Así. Y esto es lo que nos va a servir de ganchito para sujetar nuestro abrigo. Vamos a realizar el punto alón. Es el punto básico, uno de los puntos básicos del macabre. Colocado lo que hemos medido del alto de nuestra taza. Y el hilo que hemos medido. Lo que vamos a hacer es envolver este tipo ojal sobre el abrigo. Estos dos. Van a pasar por el ojal. Y jalamos. Y así vamos a hacer con la cantidad de tiras que elijamos. Porque también va a depender mucho de cuánto querramos vestir nuestro jarro. Y listo. Ya tenemos aquí. Y lo que hacemos es, levantamos el clip y el lápiz lo introduce. Que eso va a ser nuestro soporte. Y solamente con nudos. Nada más. Y lo que hacemos es, vamos a separar los laterales. De cada extremo. De cada extremo. Porque lo que vamos a hacer es unir las centrales primero. Cogemos una hebra y una de las extremas. Y envolvemos. Y envolvemos. Si les salga de forma uniforme, lo que pueden hacer es, ustedes, colocan así la regla y lo atan. Entonces, ahí pueden ustedes mantener una distancia. Esta va a ser un poco más larga. Pero, pueden tomarlas ustedes como referencia. Para que todo salga uniforme a la hora que realizan su tejido. Pero esta es una opción a la hora de que ustedes también tejen y que les salga todo a la misma altura sus nudos. Ahora, para empezar de forma intercalada, empezamos con los laterales. Unimos el lateral que hemos separado con la que le sigue. Entonces, ya lo tienen ustedes los nudos de forma intercalada. Este es el mismo paso. Ahora, lo que sigue es, nuevamente, separar los laterales. Y empezar a unir de nuevo con los centrales. En la segunda, con los laterales. Y así sucesivamente hasta, más o menos, llegar a cubrir todo el largo, pero no todo. Siempre dejo un extremo. Vamos a seguir tejiendo. Ya casi, ya hemos avanzado con el tejido de nuestro abrigo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Empezamos acá. Lo giramos. Y coincide hasta donde hemos avanzado, donde empieza ya el mango de nuestro abrigo. Los laterales. El central se queda. Acá es donde vamos a unir. Y el nudo plano es el siguiente. Armar. Este hacia la izquierda. Así lo doblamos. El otro lateral va a ir encima. Así. Y va a pasar por debajo. Y va a pasar por debajo. Levantamos. Y jalamos. Y al momento de ajustar, va a coincidir con los últimos nudos que hemos realizado en la parte central. Así. El lado izquierdo. Lo doblamos hacia el lado derecho. Como si estuvieras haciendo un 4. Y el otro era como si estuvieras haciendo un 9. Lo que hacemos es. Pasamos acá encima. Lo mandamos debajo. Y volvemos a ajustar. Y ajustamos bien. Y listo. Retiramos. Y lo que hacemos es retirar el lápiz. Y acá al final, hacer un nudo. Porque esto nos va a servir para que amarremos. Ajustemos. El botón. Y lo que podemos hacer es que. Como ha quedado suelto debido a que ha estado el lápiz. Podemos ir ajustando. Cada nudo alondra que hemos realizado en el inicio. No se preocupen porque no se les va a salir al tener los nudos que hemos realizado en las terminaciones. Del hilo. Este excedente lo cortamos. A más o menos. Un lado de dos dedos. Y listo. Ya tenemos aquí el abrigo. Vamos a coser un botón. De madera. En esta parte. Porque esto es lo que va a ajustar. Nuestro abrigo. Con aguja lanera. Pero siempre cuando tengan en cuenta. Que el ojal también permita que pase el hilo. Y insertamos. Y este botón de madera. Tiene dos tonos. Uno oscuro y uno claro. Pero. Lo vamos a poner para lo oscuro. Porque resalta sobre este color claro. Lo que vamos a poner en nuestro abrigo. Y ya tenemos nuestro abrigo de macrame. Que va a envolver nuestro jarro. Y ahora lo que hacemos es amarrar. Así es como nos va a quedar nuestra jarra. Nuestro jarro. De café. Con nuestro hilo de macrame. Nuestra técnica de macrame con nudos. En color natural. Acá tenemos también la opción de nuestro mag. Para nuestro té de hierbas. Que es mucho más grande. Más alto. Vestido con el hilo de algodón. Color arena. Y está el botón al revés. Con el color crema. Que contrasta muy bien. Para realizar nuestra bolsa. Que va a sostener nuestros cafés. O nuestro té de hierbas. Lo que vamos a hacer es. Realizando esta bolsa. Con empaque de un cuarto de kilo. 250 gramos. Y el largo que estamos. Utilizando en estos momentos. Es de un metro. 80. De largo. Las tiras de un metro ochenta. Para poder tejer. Si ustedes van a emplear. En paques de. Mucho más peso. Y más tamaño. Pues pueden ir aumentando a dos metros. O dos tiras de dos metros. Dos metros y medio. Para sus bolsitas. Para este proyecto. Son diez tiras. Y las doblamos a la mitad. Más o menos. Lo que vendría a ser todo el contorno de mi dedo. Lo voy a colocar aquí. Esto lo voy a apoyar con nuestra tabla porta file. Que sujete. Vamos a realizar nuevamente el nudo plano. Y vamos a separar las dos tiras. Dos tiras de lateral. Dos. Y dos. Así. Y más o menos del contorno de mi dedo. Vamos a armar la letra P. Encima. Va encima. Esta que hemos separado. Vamos a separar. Esta que hemos separado. Va sobre. Y luego pasa por debajo de todo el bloque. Que está en la parte central. Y salimos. Por lo que hemos formado. Esta media luna. Y jalamos. Así. Y ajustamos. Porque lo que estamos haciendo ahorita es el ojal. Ahora armamos así. Como si fuera un cuatro. Este. Encima. Lo pasamos todo por debajo. Y jalamos. Ajustamos. Ya tenemos. Ya nuestro ojal hecho. Y para lo que es bolsa. Vamos a separar hebras de dos. Así. Todo lo largo. Porque al hacer. El doble. Diez. Tenemos veinte. Entonces separamos así. Una vez que nosotros ya. Hemos separado. Todas. Nuestras. Tiras. Estas dos. Las tenemos separadas. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Más o menos. De una cuerda. Unos quince centímetros aproximadamente. Desde donde hemos hecho el nudo plano. Hacia abajo. Luego. Desde ahí vamos a empezar con el tejido. ¿Por qué? Porque por ahí es donde van a ingresar nuestros empaques. Así. Dejamos. A esta altura. Una cuarta más o menos. O si no están muy seguros o seguras. Pueden apoyarse una cinta métrica o una red. Así. Y. Atamos. Así. Y estas dos. Aquí. Así las vamos a abrir. También teniendo en cuenta. La misma distancia de una cuarta. Como hemos hecho. Como ven. Ya. Lo que vendría a ser. El primer armazón. Para nuestra bolsa. Porque tenemos que tejer de tal forma. Que la. Sea circular. Y. Lo que hacemos. Es lo siguiente. Lo separamos. Para que tengan una mejor visualización del tejido. De la bolsa. Así. Luego que ya hemos separado. Para que ustedes vean mejor. Estas de acá. Las reservamos. Siempre es estas. Las vamos a reservar. Ahora. Lo que hacemos es. Empezamos a unir estas. Las centrales. Nuevamente. Pero aquí ya no. Es una cuarta. Sino más o menos. Pueden apoyarse con una regla. O una hoja lengua. En fin. Para mantener la distancia. O también. Ya. Este. Lo pueden hacer más o menos. Al uva. Y estas dos laterales. Para que sigan manteniendo la forma circular. Vamos a tratar. Ya va tomando forma de nuestra bolsita. Y sigamos tejiendo. Siempre separen. Para que tengan una mejor visión. De cómo va a ir su tejido. No se vayan a confundir. Siempre separen. Y tengan en cuenta. Siempre. Mantener la forma circular de la bolsa. Estas van atrás. Y estas en sí. Entonces tejemos estas. Y luego envolvemos las. Empezamos por las de atrás. Y luego seguimos con las de adelante. Pero siempre separenlas para que no se confundan. Luego esta. Va con. La lateral. Porque esta va en sí. Siempre tiene que ir observando. Para ver que. Mantenga la forma. De su bolsita. Y tenemos que ir tejiendo. Hasta. Casi concluir. Con. Todo. El largo. De nuestro. Vamos a darle un acabado. A nuestro ojal. Para que no quede así. Y vamos a aplicar. La misma técnica. Que realizamos. En unos adornos navideños. En vasos descartables. También les voy a dejar ahí en el enlace. Y lo que vamos a hacer acá. Acá tengo un largo de más o menos 50 centímetros. Lo doblamos a la mitad. Este es el ojal. Como ven ha quedado un poco desopenado. Lo que hacemos es. Producimos el ojal. Y en este ojalillo. Introducimos estas. Este hilo que está suelto. Acá. Estos dos cabos sueltos. Entonces así. Jalamos. Ajusta. Nuevamente. Ahora. Para seguir con todo el contorno. Que vamos a mantener. Este tipo de puntada. Avanzamos así. Armamos un ojal. Introducimos. Por lo que hemos realizado aquí. Pasamos. E ingresamos. En este ojalillo que hemos realizado. Así. Bien. Van dos. Tenemos que concluir con todo. El contorno de nuestro ojalillo. Para que nos quede prolijo. Ya estamos acá avanzando. Estamos ya a la mitad. Va quedando mejor. Más prolijo. Más ordenado. Y así. Ya hemos concluido con. El acabado de nuestro. Ojal. Hacemos un nudo. Cortamos el excedente. Y. Seguimos tejiendo. Hasta concluir. Con nuestra bolsa. Vamos a realizar también. El nudo plano. Separamos. Igual. Dos hebras. De los laterales. Igual. Vamos a la P. Encima. Por debajo. Ingresamos al ojal que hemos armado. Y ajustamos. Vamos con un cuatro. Encima. Por debajo de todo el bloque. Y ajustamos. Aquí. Si vamos a realizar. Dos nudos planos. Ahorita hemos realizado solamente uno. Vamos a realizar otro. Porque. Tiene que estar bien reforzado. Listo. Ya tenemos. Y ahora. Lo que vamos a hacer es. Emparejar. Ya tenemos nuestra bolsita. Que va a cargar nuestro. Té de hierbas. O nuestro café. Y listo. Ya hemos colocado nuestra bolsita. Un corte de kilo. Con nuestro té de hierbas. En esta ocasión. Nuestras hierbas están en el interior. De este empaque. En papel craft. Ya que. Debido a que vive una ciudad muy húmeda. Las protege muy bien. Y hemos realizado la técnica de depopage. Con nuestras servilletas decorativas. Sobre el cartón duplex. El cartón duplex. Tiene dos caras. Una clara. Y una en color. En color craft. Para que combinara mejor. Lo que hicimos fue. Que elegir el lado blanco. Colocar la servilleta. Que vaya acompañando al color crudo. Que es en la mañana. Lado craft. Vamos ahora a pegar la servilleta. También aplicando la técnica de depopage. Pero. Lo que vamos a hacer es. Conservar. Las dos hojas. De nuestra servilleta. Porque por lo general. Se retiran esas dos hojas. Y se aplica la lámina. Pero ya que vamos a aplicar. Sobre una base oscura. Que por lo general. Siempre se realiza sobre base clara. Salvo. Que ustedes. Estén empleando. Ahora. Ha salido. Al mercado. Las servilletas craft. También. Que tienen el fondo oscuro. Que ya no es necesario. Darle una base clara. A sus bases. Para que puedan aplicar. La servilleta. Ya eso es algo. Que ya está. Actualmente. En el mercado. Teniendo en cuenta. Las medidas del marco. Que tengo. Que es de 40 de alto. Por 30 y medio de ancho. La lámina va a ir. Del C. De la parte central. Los listones. Que son de 2 centímetros y medio. Y el central. Que mide centímetro y medio. Entonces. Es a esa distancia. Que he dejado. Donde. No voy a aplicar. La servilleta. Y donde va a ser mi marca. Para que de ahí en adelante. Empiece a aplicar. El pegamento. Y mi servilleta. Uno puede aplicar. El pegamento en el reverso. O el pegamento del alto. Lo que hacemos es que. En la parte central. Solamente aplico. Un poco. Para que no se me desplace. Más o menos. Acá ya tengo las marcas. Teniendo en cuenta. Donde tengo mis listones. Un poquito. Nada más se ha aplicado. En la parte central. Voy a empezar a aplicar. El pegamento. Que es cola sintética. Combinada. Con un poco de agua. Ustedes. Si tienen el Modposh. Que es el pegamento ideal. Para esta. El aplique de esa servilleta. De esa técnica. Excelente. Lo pueden emplear. Yo lo aplico. Por afuera. Así. De forma suave. Con un pincel de cerda sintética. No de cerda gruesa. Porque pueden lastimar. Su servilleta. Que se les puede romper. Lo que sí. Se va a notar. Bastante. El fondo. Porque ya que este es un material. Muy finito. Muy delicado. Y a la vez. También. Transluchido. A pesar que estamos. Utilizando las dos hojas. Que vienen en el reverso. Se va a resaltar. Bastante. El fondo. Entonces. Esa es la intención. De este proyecto. Ya que. Uno es de mañana. Y el otro es de tarde. Ya teniendo listas. Nuestras láminas. Tanto del amanecer. Como del atardecer. Colocarlas. En nuestro marco. Con nuestros chinches. Lo pueden hacer. Tanto con chinches. Como también. Se pueden apoyar. Los que tienen. La grapadora. Y así es como le va a quedar. El marco. En donde tenemos definido. Nuestro amanecer. Sobre nuestra cartulina duples. En el fondo blanco. Y. En el atardecer. Con el fondo crack. Que hemos colocado. La misma servilleta. En donde ustedes pueden ver. Más claro. Y. Más. Oscuro. Ahora lo que vamos a hacer. Es colocar nuestros mag. Y nuestras. Bolsas. Con nuestro café. Y nuestro té. Así es como. Queda nuestra propuesta. Tanto para nuestro amanecer. Para nuestro atardecer. Con nuestros abrigos. Para nuestros mag. O jarros. Y nuestras bolsas. Para nuestras respectivas. Infusiones. Y deleitarnos. Cada mañana. Y cada tarde. Muchas gracias. Por suscribirte a nuestro canal. Seguirnos en redes sociales. Compartir nuestros videos. Y por formar parte. De nuestra grandiosa comunidad. Debeselerte. Chau. 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 Chau.